Recuerden que a un grupo de esos se les dio nombre dominicano, asumieron nombre dominicano. Fácilmente usted se encuentra a un haitiano que se llama Juan Pérez. Y está duplicado el nombre porque hay dominicanos con ese nombre, que le han quitado su nombre. Y que lo que lo diferencia es el número de cédula. Y fácilmente, ¿cómo se llama? Juan Pérez. Y usted le pregunta, ¿de dónde tú eres? ¿Cómo? ¿Cómo? Je ne parle pas la langue española. Je ne parle pas la langue española, je ne parle pas la langue francois, francois. ¿Eh? Te dicen, ¿sí? ¿Ustedes no recuerdan en la fila cómo agarraron a un haitiano para la cuestión de la firma de la constitución? Y que vamos a luchar por la pátina para cerrar el paso a Danilo. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? La Félix. ¿Cómo es que es la Félix? ¿Y dónde es que tú vienes? Yo no sé. ¿Y tú vienes aquí a firmar? Yo no sé. Está Gelon aquí. ¿Qué? Dile que yo no sé. No sabía ni siquiera hablar español. Entonces, aquí hay un plan nacional para acabar con este país. Es más, en estos momentos, y no hay autoridad aquí, ético, moral. En estos momentos hay un apagón aquí en Tenares. Se producen placas todos los días, apagón y nadie dice nada. No hay una autoridad que salga en defensa de este pueblo porque le faltan pantalones. Aquí hay una trama que va a terminar. Yo lo estoy diciendo aquí con una revolución, una guerra civil. Cuando el dominicano venga a despertar, porque le estamos dando otras facilidades, nosotros vamos a ser extranjeros en nuestro propio suelo. Aquí hay una presencia real de 3 millones de haitianos. Y esos 3 millones de haitianos, nosotros se duramos 600 mil. Esos 600 mil dirigidos pueden cambiar hasta el curso de unas elecciones aquí. Y nos estamos cogiendo ese relajo. Por eso yo quiero felicitar, antes de pasar con Guillermo Moreno, quiero felicitar. Señor director, no sé si tenemos la imagen ahí en el video, que lo pasé ayer y lo reiteramos hoy. Del policía que se vistió de pantalones ante una invasión, un asunto haitiano. Y él dice, ustedes son los culpables de esta situación, que no cumplimos con el deber. Yo me voy para Haití como policía. Y hay de mí si no voy con un pasaporte y voy legal. Dijo él. Y tú sabes qué dijo él. Y allá, si no lloro, me meten preso o me matan porque son racistas. Y lo peor de todo eso es lo que está pasando con esta nación y lo que nosotros estamos permitiendo. Esa invasión por el vientre, porque es por ahí, la tenemos. Usted sale por las calles de República Dominicana, busquen un haitiano viejo. Son todos jóvenes, andan todos con una mochilita, andan todos en grupo. Hasta en las construcciones, los desvergonzados y descarados empresarios dominicanos, comenzando por el Estado, que es el que más contrata a haitianos ilegales para sus construcciones. Hablan ellos en Patuá y en creol y no les permiten que si fuese yo, bueno, si usted habla español o se me va de aquí. Yo solamente he conocido a un ingeniero. Uno de ellos es el hermano mío, el ingeniero Sócrates Vargas, que han tocado importantes obras. Y no contratan haitianos. Si todos fuesen así, que se cambiara este país. Pero esos mismos que están trabajando en tu condición, son los mismos que te van a matar a ti, que te van a desplazar. Hay un rencor ancestral porque ellos entienden que le quitamos este territorio que es de ellos. Ellos dicen que hasta las mujeres de nosotros las van a coger. Y nos cogemos esos relajos y a los que hablamos así nos tindan de racistas. Este país va a mí hacia su destrucción. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Pitágoras. Y cuando me tenga el video listo, me avisa. Sí, dígame. De escucho, dígame. Sí, dígame, dígame del apagón que hay. Yo sé que usted me va a llamar para eso. No, no, yo he ido para acá. Ah, muy bien. Es para decirte, Pitágoras, que hay un programa en la tarde que le enviaron un reportaje de la capital, de las autopistas de las Américas, como los haitianos, vienen ocupados esos barrios y la gente de los dominicanos en la capital, en ese barrio de ahí, de las Américas, de las autopistas de las Américas, del país del aeropuerto de las Américas. Los dominicanos están entrancados en su casa con miedo. Y los haitianos afuera, con machete, con palo, con piedra, gritando y cogiendo eso para ellos. Y se ven dos guajos de la policía y no le hacen absolutamente nada. Y los dominicanos fue que grabó eso con su celular diciendo eso. Escuche esto, yo pasé eso hace un año. Eso se llama el pequeño Haití, por si usted no lo sabe.